Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de código pirata 6 En esta misión tenemos que derrotar a un personaje en un duelo con una pistola o un arma cuerpo a cuerpo Ahora mostraré cómo hacerlo, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, suscríbete Que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta misión Bien chicos, venimos a entrar a Astigia porque aquí encontramos a Cerbero, ¿vale? El saque Cerbero y podemos tratarle un duelo Mi consejo es que busquéis una pistolita, ¿vale? Pero si no la encontréis, pues no pasa nada También podemos encontrar un arma cuerpo a cuerpo, que por ejemplo los nitros puños son arma cuerpo a cuerpo Y si no encontréis nada de nada, tenéis el pico, ¿vale? La cosa es que lo derrotemos o que le fijamos suficientemente daño para derrotarlo con la pistola, el arma cuerpo a cuerpo o el pico, ¿vale? Así que bueno, les enfiáis a duelo Ahí está Y le vais bajando la vida con el arma que queráis vosotros, ¿vale? El arma que tengáis Pero falta que sea lo que viene siendo el arma principal que nos pide la misión Ahí está Y ya cuando lo quedéis, poquita vida, ¿vale? Podéis aplicarle En este caso, todavía queda bastante vida Pero a esta, chicos, se vuelve loco Y así completamos lo que viene siendo la misión, ¿vale? No tiene ningún misterio Así que si te ha gustado el vídeo, dejo por ahí tu like Y sobre todo, Código Sin Sangre Que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que Código Sin Sangre Y hasta el siguiente vídeo